El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burt. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página. Queremos darle vuelta a la página, queremos reconciliación. Buenas noches, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, hijo de Luis Donaldo Colosio, el excandidato presidencial del PRI, asesinado hace 30 años. Le pidió así al presidente López Obrador que acabe ya, que acabe por favor con el manoseo que según él se hace de la ejecución de su padre en cada proceso electoral. Le pide el indulto para Mario Aburto, el asesino confeso de su padre, en prisión, en la cárcel desde 1994. ¿A qué se debe esto? A que un juez penal federal negó una orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de un hombre, exagente del CISEN, llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega. El caso de Sánchez Ortega fue revisado y desechado entre 1994 y el año 2000 por cada una de las cuatro fiscalías especiales del caso Colosio. Él supuestamente habría participado en el homicidio. Fue detenido el día del crimen, en el lugar del crimen y liberado al día siguiente por falta de pruebas. En la reconstrucción que hace hoy la Fiscalía General de la República aparece también Genaro García Luna. Poco se volvió a saber de Jorge Antonio Sánchez Ortega hasta que la actual Fiscalía General de la República pidió detenerlo y procesarlo bajo el supuesto de que fue coautor del crimen. Pero un juez penal federal, como lo dijimos, el juez Jesús Alberto Sánchez, negó la orden de aprehensión. Ante eso, la Fiscalía informó hoy que apelará la negativa de la orden de aprehensión en contra de Sánchez Ortega y afirmó, a pesar de todos los obstáculos para procurar justicia, la Fiscalía irá al proceso de apelación confiando en que el Poder Judicial de la Federación actuará en estricto apego a derecho en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad. La Fiscalía acusa al juez de actuar con parcialidad en favor de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Y Luis Donaldo Colosio, hijo, pide parar ya este espectáculo, el de reabrir el caso Colosio que, como lo escuchamos, asegura, se repite proceso electoral tras proceso electoral. El presidente, o apelando, pues, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burt. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto, pues ya, pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana, pues, quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es, pues, vuelta a la página. Mira, cada tres a seis años sale, ¿no? Que si vamos a reabrir el caso y vamos a reabrir el caso, vamos a reabrir el caso. Yo creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacarle una raja política. La familia Colosio, el hijo de Luis Donaldo Colosio, pide el indulto para Mario Aburto y sobre todo pide, dejen en paz a mi padre. Treinta años después, la Fiscalía General de la República informa hoy que se inconformará con la decisión de un juez y persistirá en el caso Colosio. Vamos a regresar al tema al final del programa.